Argentino jornadero El impacto del consumo interno, ingeniero, que fue una preocupación siempre suya, el bajo consumo en la Argentina, pero el arroz que produce Alcopa se consume mucho, por lo menos lo que hace a mi conocimiento. Sí, el consumo argentino siempre está estático, hubo un pequeño aumento ahora con la época de cuando todos nos tuvimos que quedar en nuestras casas, esos dos años de pandemia aumentó un poco el consumo de arroz, consecuencia que el ama de casa estaba más en la casa, había más tiempo. Además hay una realidad que cuando vienen estas crisis económicas, el arroz es una muy buena fuente de hidrato de carbono, muy económico, con un kilo de arroz come una familia varias comidas y hoy vale menos de 100 pesos, 160 pesos un kilo de arroz. Si lo comparamos, nosotros teníamos una equivalencia, antes un kilo de arroz costaba lo mismo que un kilo de pan, hoy el pan cuesta el doble que el arroz, es decir, el arroz ha quedado en su precio, yo creo que es un producto muy interesante y por eso aumentó un poco el consumo. El consumo interno está asegurado, nosotros destinamos una parte, pero en general no más del 50% del arroz que produce Argentina se destina al mercado interno, en el caso nuestro particular destinamos alrededor de un 30-40% al mercado interno con una marca y el cheese, como vos decís, se vende hoy sin problemas en toda la Argentina, está presente y hay varios arroces de corriente presentes en toda la Argentina, con un producto de un producto de muy buena calidad y te repito, un precio que hoy es muy competitivo cuando lo comparamos con otra fuente de hidrato de carbono. En general, el rocío de copra en lo que es producción de arroz, se puede decir que anduvimos bien, para general anduvimos bien, con las dificultades normales que tuvimos todos en el país. Sí, yo creo que en ese sentido el arroz tiene la ventaja de tener el riego, sembramos menos superficie para poder abastecer nuestro cultivo con riego, es un año muy duro, muy sacrificado para toda la gente, hay que estar mucho más atento porque el agua es escasa y hay que utilizarla lo mejor posible, pero sí, va a ser un buen año con, esperemos, te repito, con una mejora en los precios y esperemos que en algún momento un sinceramiento del tipo de cambio. Yo creo que es indispensable para la subsistencia de las economías regionales que el tipo de cambio sea un tipo de cambio único, que nos cueste lo mismo que lo que pagamos que los dólares que compramos. Es decir, con esta distorsión que existe es muy difícil, muy difícil continuar trabajando. Nosotros estamos también hoy con riego trabajando mucho en maíz, ya estamos en las mil hectáreas de maíz con riego, en un sistema con alguna impronta propia, con un sistema con surcos, lo hemos llegado a escala con mangas y surcos, y hoy se están terminando la primera parte de la cosecha con rendimiento interesante de maíz, que hacen que le habiliten a esta región a producir otro cultivo, además de arroz, pero siempre basado en el riego, en el manejo del agua en los cultivos. ¿Este sector de maíz impacta sobre el movimiento ganadero de la empresa? Totalmente. Hoy te diría que es casi indispensable, es el cuarto año que hacemos maíz en escala, antes decíamos en menor escala, es el cuarto año que hacemos maíz en escala, 3.000 hectáreas con una producción de 6.000 toneladas, 7.000 toneladas de maíz, y hoy sí ya es indispensable para todo nuestro destete y para engordar los novillos que estamos engordando en el establecimiento, que el año pasado superaron los 3.500, completar el ciclo en merced con producción propia y con los subproductos de nuestro molino más el maíz producido acá, y algo de proteína que producimos, fibra que también lo hacemos, la verdad que ha transformado a la ganadería y es una oportunidad para la ganadería de la región de ser transformada, uno obteniendo el maíz tiene la llave, no solo para la ganadería, abrir la cabeza y pensar después qué se le da de comer, pero tener la oportunidad de producir maíz con seguridad, y más cuando vemos los problemas que hubo este año en toda la región núcleo, y nosotros tener maíces de más de 6.000 kilos secos o 6.500 kilos secos, con seguridad, con riego, la verdad que es un logro y da una estabilidad también a la producción ganadera, y uno puede planificar a lo largo del tiempo un proyecto ganadero más intensivo, y te repito, con toda la cadena realizada acá en las regiones de Mercedes. El impacto ganadero, ingeniero, está en función de las cuotas permitidas, digamos, que vienen llevando hace tiempo al rocío, ¿no? Sí, 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 exactamente. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo con cabaña, con cría, hacíamos algo de recría sobre el raygras, hacíamos destete y algo de recría sobre el raygras, raygras que se produce en rotación con las chacras de arroz, un sistema que está muy aprobado acá en la región, muy probado y muy establecido en la región, que permite que el animal vaya de los 200 a los 350 kilos, en esa recría que, te repito, pasa por un raygras y vuelve a campo en el verano, pero después la terminación no la podíamos hacer acá, la terminábamos haciendo en hotelería o en alguna capitalización. Ahora, con este sistema, nos permite también terminar todos nuestros novidos, llevar después de la cría, hacer un destete, después pasar por una recría sobre raygras y también, terminarlo a collal o en algunos casos terminado a campo, pero nos permite terminar la hacienda en Mercedes, que ese es un valor agregado enorme. La propuesta o el propósito que tenemos desde la empresa en los últimos años es sacar todos los animales derecho a frigoríficos desde el establecimiento. Lo mismo pasa con la vaca, se le da un golpe, una pasada por collar para que se termine, se le da el último toque de gordura en los collales con este maíz que producimos y eso nos ha permitido mejorar el valor de venta y también dar una estabilidad a nuestro financiero y también a los que nos compran el frigorífico. Nosotros le aseguramos durante todo el año un Brasford de primera calidad de menos de tres años, dos años y medio, terminado en corriente con un nivel de gordura óptimo y que compite perfectamente con los animales del sur. Hoy el Brasford, nosotros lo estamos vendiendo, compitiendo sin ningún problema con los animales del sur. Le da el último toque de gordura en los collales con este maíz que producimos y eso nos ha permitido mejorar el valor de venta y también dar una estabilidad a nuestro financiero y también a los que nos compran el frigorífico. Nosotros le aseguramos durante todo el año un Brasford de primera calidad de menos de tres años, dos años y medio, terminado en corriente con un nivel de gordura óptimo y que compite perfectamente con los animales del sur. Hoy el Brasford, nosotros lo estamos vendiendo, compitiendo sin ningún problema con los animales del sur. En dos palabras, ¿se siguen preparando durante el año? Sí, ya nos estamos preparando para los remates, para los eventos de este año, que esperemos sean del mismo tenor del año pasado, que fueron muy buenos remates, con muy buenos valores, nos estamos preparando desde la cabaña y desde la producción general de ganadería para estar presente y también estar presente en algunas exposiciones. Estamos también trabajando fuerte en el mercado arrocero, como siempre, que lo existe en el mercado interno y en el mercado externo, tratando de satisfacer a mercados logrados y hoy trabajando mucho con, saliendo un poco del comodito y trabajando con especialidades en arroz, con productos que a lo mejor es el mismo arroz largo fino, pero con determinadas características de trazabilidad que le aseguran al comprador un producto estable, un producto sin ningún tipo de vestigio de herbicida, de insecticida, y esto nos da la tranquilidad de tener un mercado, no sé si cautivo, pero por lo menos asegurado a lo largo del tiempo y con algún precio razonablemente superior. ¿Qué pasará con nosotros, dignidad de mi Argentina? ¿Qué se nos gasta la vida y en pos de pagar las cuentas vamos perdiendo en la cuesta?